Bueno señores, cierren todo, tú sabes que anda circulando supuesta y alegadamente, no estoy confirmando, supuesta y alegadamente me acaba de llegar este supuesto audio, digo supuestamente porque nunca le conocí la voz a este personaje en vida, Kiko Laquema, pero anda circulando este audio que me envían, vuelvo y digo supuestamente señores, vamos a escuchar lo que supuestamente Kiko Laquema le envío un audio a algún familiar, la hermana de él, a una de sus hermanas, supuesta y alegadamente, donde vamos a escuchar lo que él dice, ojo, tú sabes que yo estoy con el comentario que hizo Kiko Laquema, yo creo que fue un error darle piso aquí Kiko Laquema, porque al darle piso aquí Kiko Laquema señores, se están llevando todos los secretos que él tenía, o sea, esto es una modalidad que utilizan con delincuentes reconocidos de esta gama para así callar cosas que uno ni se imagina, sabrá Dios las personas que estaban detrás de Kiko Laquema, que serían de suma interés para el gobierno también, pero siempre aparece el intercambio de disparos. Con esto no estoy diciendo que hicieron un mal trabajo las autoridades, hay que felicitarlo, porque era un top one, dicho por el presidente, el presidente lo quería o vivo como sea, incluso cuando se refirió sobre esto, él puso las cosas claras, le habló a aquellas personas que estaban defendiendo y que estaban saliendo a la calle, abogando, por qué se llevaron aquí Kiko Laquema. O sea, el presidente fue drástico y hay que dársela señores, pero quizás si la policía estuviese un mejor entrenamiento, no sé, quizás para el mismo gobierno, vuelvo y digo, sería más conveniente que Kiko Laquema lo pudieran capturar con vida y hacerlo hablar, hacerlo hablar. Porque yo sé que hay mucha gente grande detrás de Kiko Laquema. Con Kiko Laquema se fueron todos los secretos de Estado, como quien dice, todo lo que él sabía, quizás lo alto mando, que lo protegían. Ya dime tú, ¿quién va a hablar? Hay bobo ahora, tú me entiendes. Por ese lado, estamos feos. Por otro lado, una parte del mismo pueblo de Cambita va a descansar de todo lo que este personaje hacía allá. Entonces, sin más preámbulo, vamos a escuchar el supuesto audio. Vuelvo y reitero, no conozco la voz de Kiko Laquema. Alguien que me confirme aquí debajo si realmente, como me lo envían. Mira Javier, míralo aquí, un audio que anda circulando. Antes de morir, Kiko Laquema le envía a su hermana, donde habla unas cositas. Vamos a escucharlo. Lo invito, si usted es de Cambita o usted conoció en vida a Kiko Laquema, si usted reconoce esta voz. Porque yo sinceramente, yo nunca escuché a Kiko Laquema de manera audible. O sea, nunca lo escuché para yo decir, sí, es Kiko Laquema. ¿Me entiendes? Yo estoy siendo claro para que sepan. Vamos a escuchar esto. Rieguen esto al mundo porque también le tengo otra noticia, señores. Ya me llegó otra información. Tengo material, pero ya será en otro video. El caso del doctorcito se complica. Tengo todas las pruebas. Y yo quiero que tú actives la campanita. Te suscribas al canal de YouTube. Y sobre todo, señores, síganme al Instagram. El link está aquí debajo para que estemos más conectados. Síganme en Instagram, por favor. Le tengo un bombazo del doctorcito, señores, pero será ya en otro video. Esto se jodió, gente. Esto está feo. Vamos a escuchar sin más preámbulo este audio. Y me dejan saber de igual forma aquí debajo si realmente esta es la voz que está circulando. Si este es Kiko Laquema. Porque miren lo que él dice aquí. Su poeta y alegadamente. Todo lo que iba a pasar antes de... O él lo avisaba a los muchachos. Digo, el miércoles he escrito. O el jueves, o el martes. Tengo dos o tres meses que no dejo de jincar, de orar, de pedir a Dios. Los días de ese juidero lo pasé ayunando por los montes, gracias a Dios. Y todo Dios. Dios me ha librado de todo. Te digo que ahora últimamente, cuando se tiran, que eran como 50 o 60. Ellos llegaron donde mí a las 5 y media de las 5 y no estuve. Andan 100. Andan 100 y pico. Pip, pip. Y hablando. Está bien, hermanito. Está bien. No, yo espero que salga. No vamos a esperar. Cuando ellos vayan a salir ya, que no me dejen. Que yo llego para allá para ellos. Yo salgo de aquí para allá. Porque en verdad se ha pasado un par de días de lucha, pero... Gracias a Dios que Dios le da fuerza a uno para resolver todo. Que eso es lo mejor del mundo. Porque en verdad te voy a decir algo. Yo ande primero. Llegué lo primero que yo tengo a la puerta de la iglesia abierta. Porque yo ya iba a trabajar este solo mes para retirarme. Y si me retiraron antes de eso, pues yo estoy mucho mejor. Mucho más contento todo. No le ha parado a nada de lo que se me han llevado. Ni a millones, ni a kilos, ni a nada de eso. Yo me siento con Dios. Me siento con Dios. Dios me está tocando demasiado fuerte. Y en verdad, eso es el único camino bueno que uno puede encontrar. Para salvar su alma. Para salvar la alma de la familia de uno. Ya tú sabes, duerme con Dios. No te atormentes mucho. Y seguimos adelante. Bueno, ustedes escucharon. Me dejan saber aquí de abajo en los comentarios. Alguien que conoció en vida aquí con la quema. Si realmente esta es su voz sobre todo. Estoy siendo sincero. Pero me llamó mucho la atención. Recuérdense que Tolentino también en su programa dijo. Tolentino que conoce este caso de cerca, señores. Tolentino que esta persona le puso precio a la cabeza de Tolentino. Por ser uno de los primeros en sacar esto a la luz. Su caso. Y Tolentino había narrado algo similar a lo que se escucha en este audio. Donde supuestamente un día se le tiraron. Él tiró a la menor. Por un lado le dieron un impacto. A la menor con quien estaba en ese momento. Que no pasaba de 14 años. Según las informaciones. Y él se tiró prácticamente semidesnudo. Y logró escaparse a las autoridades. Pero Tolentino hizo hincapié en que se le incautaron ese mismo día. Unos kilos y un dinero fuerte en efectivo. Y miren lo que él está diciendo aquí. O sea, estoy tratando de unir los cabos. Pero de igual manera. Espero todo el pueblo de Cambita que vea este video. Envíenselo a alguien que sí conocí en vida. A este personaje. Para que corrobore esto. Que desierto es de esto. Pero me llamó mucho la atención esta partecita. Y por eso se la traigo a todos ustedes. Señores. Haciendo un paréntesis. Otra cosita. Sobre el caso de Mantequilla. Un caso que ha dado mucha agua de que beber. En esta ocasión. Los querellantes. Los querellantes se quejan. Porque supuestamente. Dicen ellos. Vamos a escuchar aquí. Mírenlo aquí. Los querellantes de Mantequilla. Afirman. Que este llevó. Dicen un brujo. Señores. Escuchen esto. Rieguen esto al mundo. Llevó un brujo. A la audiencia. Para poner nervioso. A los jueces. Óyete esto. ¿Sabes qué? Ese caso de Mantequilla. Se ha aplazado. Un millón de veces. Yo creo que el caso de este año. Que más se ha aplazado. Sin dudas. Ha sido. El de Mantequilla. Señores. Si es rentó. Sea por cual sea la razón. Se recuerda que hay muchos querellantes. Se está hablando de mucho dinero. Y por cualquier quítame esta paja. Hay un aplazamiento. Señores. Si no fue. Un abogado de un querellante. Hay que aplazar la audiencia. Si no fue. El abogado de Mantequilla. Hay que aplazar la audiencia. Cualquier cosita. Señores. Y eso tiene a Mantequilla. Hastiado. Que esto es la malo. Lo viven paseando por. Por la sala de audiencia. Con el casco puerto. Y con el chaleco también puerto. Esto es insólito. Pero vamos a escuchar gente. Ya para finalizar. Lo que dicen los querellantes. Que llevó un brujo. Di que para intimidar a los jueces. Será esto cierto. Escuchemos. Dos minutos de que inicie la tercera vista del juicio de fondo contra Wilkin García Peguero. Querellantes aseguran que trajo un brujo para poner nervioso a los jueces. Nosotros no cogemos esa hoy no. Mentira. No. Está valiendo el brujo. Nosotros no vamos a coger esa hoy. Y que este brujo. Para ellos que. Aquí nosotros nada mal estamos. Dios que baja del cielo. Pero los brujos no queremos aquí en este lugar. Oye. Para ponerle a los jueces en taquicardia nervioso. Que no hayan lo que vayan a hacer. Para esto lo trajo. Otros se preguntan que busca esa persona en el tribunal. Bueno. Que no forma parte del proceso. Que busca él ahí si él no es el proceso. ¿Quién es el que está ahí adentro? Ahí adentro está Wilkin García. Miren el moreno gente. No, el que está parado ahí en la puerta. Que busca si él no es parte del proceso. Bueno. Supuestamente que es un brujo que ellos traen para ensalzar el proceso. Y eso no puede ser así. Nosotros no permitimos eso. Oye. ¿Eh? Dice que es brujo. Dice que es brujo supuestamente. Porque no tengo afirmación. Eso es porque se lo da el piso. Exactamente. Se returó el piso la audiencia. Y hoy no lo permitimos ahí. Mantendremos en esta fiscalía para llevar todas las incidencias en este caso. Ginaras Sánchez. Señores. Si usted cree que lo ha visto todo realmente. República Dominicana. El país de la maravilla. Dicen los querellantes. ¿Qué hace esa persona ahí? Si no es parte del proceso. Dice que un supuesto brujo. Para intimidar a los jueces. Bueno. Pero esto está feo gente. ¿Ustedes qué opinión le merece? ¿Qué opinión se merece? Que comenten aquí debajo en los comentarios. Mantequilla quiere despistar a los querellantes y a los jueces con esta persona. Este moreno que ustedes ven aquí. Dice que es supuesto brujo. Comenten aquí debajo. Y rieguen esto al mundo. Esto es insólito señores.